Desde aquí yo puedo ver el sol al despertar Y antes de mi día empezar me pongo a orar A ti agradezco mi Señor la vida que hay en mí Y oro que satisfecho estés de lo que ves en mí Oro por tu alma sanado que te alaban a mí Y el corazón que te amé con pasión Es lo que siempre he querido Es lo que quiero ser Es lo que siempre he querido Solo amarte bien a ti Desde aquí yo puedo ver los brillos que en mí Por tu bondad sin merecer Los haces de adedar Que puedo crecer que no me has dado a mí No hay nada que pueda haber Es lo que te ofrezco yo a ti Tú me lo has dado a mí Oro por mal No hay nada que te amé con pasión Que te amé con pasión Es lo que siempre he querido Es lo que siempre he querido Es lo que he querido es lo que he querido Siempre he querido Siempre he querido siempre he querido ser Amarte fiel a ti Sé que no puedo amarte como quiero ir Todos los días no deseo de todo corazón Y aún aquí yo te digo así No me importa lo que tome, te amaré No me importa lo que tome, te amaré Y un corazón que te ame, te ame con pasión Es lo que siempre he querido Es lo que siempre he querido Es lo que querido ser Siempre he querido Siempre he querido Somo amarte Viero a ti No me importa lo que tome, te amaré No me importa lo que tome, te amaré Señor Tómame de la mano Y ayúdame a encontrar mi lugar Todos los cambios que he pasado Me han enseñado Me han enseñado una verdad Esto sé Solo esto sé Que tu amor nunca cambia Mi lugar Solo esto sé Solo esto sé Que tu amor nunca cambia Mi lugar Señor 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 Tantas veces pequé Y de tu perdón Mucho abuse Y aún así Sí Siempre vi Siempre vi En tu amor Su Gran Dimensión Dispuesto A levantarme Esto sé Todo esto sé Que tu amor nunca cambia Mi lugar Solo esto sé Solo esto sé Que tu amor nunca cambia Mi lugar Solo esto sé Solo esto sé Que tu amor nunca cambia Mi lugar Esto sé Solo esto sé Que tu amor nunca cambia Es tu amor quien me trajo, es tu amor quien me guardará Mas si no veo salida yo sé que tu amor aquí está Esto sé, solo esto sé que tu amor nunca cambia ni lo hará Solo esto sé, solo esto sé que tu amor nunca cambia ni lo hará Solo esto sé, solo esto sé que tu amor nunca cambia Yo lo sé, yo lo sé, nunca cambia Esto sé, esto sé De no saber Lo que has hecho en mí De no saber Cómo me ves De no saber Me buscas solo a mí Nunca sabría Que es amor Pues el visto cosas parece amor Comparado a ti No es lo mejor Yo no sabría que es amor Sin ti Sin ti Perdón De no sentir Mi alma Revivir De no escuchar Nunca De no De no caer En tus brazos Yo Nunca sabría Lo que Lo que el amor Cambia Pues yo Pues yo Oigo Tu respiración Y un corazón Late en ti A mí Yo no sabría Yo no sabría Que es amor Sin ti Sin ti Sin ti No 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 De no Sabido Lo que el amor No No Te Lo que Corazón doqué con mi alma Esta es la verdad que no me aleja No sabría que es amor No sabría que es amor No sabría que es amor Sin ti, sin ti Y yo no sabría que es amor No sabría que es amor No sabría que es amor Sin ti, amor, sin ti Yo no sabría que amores Yo no sabría Yo no sabría, si en ti, si en ti Yo no sabría que soy amor, yo no sabría Yo no sabría, si en ti, si en ti Yo no sabría que soy amor Yo no sabría que soy amor Yo no sabría que soy amor, si en ti, si en ti A un remoto lugar me mudaré Donde a nadie conoceré Rentaré un cuarto viejo y buscaré lo que perdí Al lado de una ventana me sentaré Sintiendo la necesidad De recordar lo que antes sentía Y cómo te amaba a ti A mí, a mí encontraré A ti, a ti esperaré Regalaré mi televisor Misterio también Regresaré al comienzo Yo solo tendré Lo que me escribiste a mí Yo busco con lo que hacía Escuchar tu voz Y busco lo que envía A ti reconocía Y busco esa pasión Que me tuvo aquí Y busco esa pasión De recordar, si en caer Oh, a mí A mí, a mí encontraré Oh, a mí, a mí encontraré Ah, a ti, a ti esperaré Yo busco dentro de mí a quien solía ser Yo busco el amor por ti sin control Y mi corazón necesito tu amor Para mí, a mí encontraré A ti, a ti esperaré A mí, a mí, te encontraré A mí, a mí, te encontraré El escenario cambia en cada día Más la misma senda es Y muy dentro de mí me dirige a ti Tu suave y dulce voz ¿Qué es la vida si no me saco más y más a ti? Porque no importa dónde estoy o de dónde soy Lo que importa es quién yo seré Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Te quiero lo mejor de mí Pues no es mi intención al mundo dominar Conmigo suficiente es Más oro que mi viaje Me haga más Viadosa el amor ¿Qué es la vida? Viviendo consagrado y fiel a ti Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Te quiero lo mejor de mí Te quiero lo mejor de mí Cosagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Te quiero lo mejor de mí Cosagrado Que bien lo mejor de mí Te quiero lo mejor de mí Y te quiero lo mejor de mí Lo que es la vida Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Viviendo consagrado y fiel a ti Mientras no consagrado mi piel a ti, no necesito más Mientras no consagrado mi piel a ti, a ti te doy, a ti te doy, a ti te doy todo me sé Mientras no consagrado mi piel a ti, no necesito más Mientras no consagrado mi piel a ti, a ti te doy, a ti te doy Mientras no consagrado mi piel a ti, a ti te doy, a ti te doy Y he perdido la visión Y dice, fama y fortuna no me interesan Solo quiero el tesoro que siempre durará Mientras no consagrado mi piel a ti, a ti te doy, a ti te doy, a ti te doy, a ti te doy Años vienen y se van, aún así puedo ver Con el tiempo dejé olvidar la verdad que escribí Oh Dios recuérdame cada día al pasar Que tu santidad, tu majestad, es lo único real Solamente ve en mis ojos, tú te ves en mí, si solo no está aquí Y así tú ves tu corazón en mí, y oro porque tú puedas ver en mí, tú Cuídame de mi salud Yo te veo muy borroso, pero sé que un día yo te veré A los ojos te quiero escuchar, orgulloso estás de mí Mi Señor, toca mi corazón Hasta que yo, hasta que yo, no haga todo para ti Fíjame de mi, en mis ojos, sí Tú te ves en mí, si soy honesta a ti Dime si tú ves tu corazón en mí, y oro porque tú puedas ver en mí ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Gracias por ver el video Cuando el sol te deje de dar su luz Y no haya nada más que decir A tu lado estaré Cuando todo sueño sea realidad Y el tiempo ya no sea más A tu lado estaré 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 Sin llorar a tu lado estaré Una mano me sostendrá Y me llevo a un nuevo lugar No, no lloraré Cuando el sol te deje de dar su luz Y no haya nada más que decir A tu lado estaré 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 Sin llorar a tu lado estaré Estaré, juntos siempre estaremos, juntos caminaremos, sé que en otro lado no estaré, ningún amor despegado, ningún amor pesado, me detiene estar junto a ti. Cuando se oyen de gente con su luz, que no hay nada más que decir, a tu lado es la vez, cuando todo sueño hacia la realidad, y el tiempo ya no sea más. A tu lado estaré, 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 sin llorar a tu lado estaré, a tu lado estaré, a tu lado estaré. Sin tu lado, sin tu lado